El exdiputado de UPyD, Toni Cantó, vuelve a ser noticia, y es que se presentará como independiente a las primarias de Ciudadanos para ser el número dos por la provincia de Valencia en las próximas elecciones generales. En un comunicado, Ciudadanos ha anunciado que el comité ejecutivo de su formación ha autorizado la participación de Cantó como independiente a esas primarias. Desde Ciudadanos valoran que Cantó haya defendido en estos últimos años los mismos valores y propuestas de la formación que lidera Albert Rivera, y confían que en el futuro lo pueda hacer bajo sus siglas. La hasta el pasado sábado líder de UPyD y actual portavoz de la formación en el Congreso, Rosa Diez, ha asegurado tras conocer la noticia que Cantó es un hombre libre y que su acercamiento a Ciudadanos estaba escrito. Cantó formó parte de la candidatura a dirigir UPyD liderada por la diputada Irene Lozano, que resultó derrotada el pasado día 11 en el Congreso del partido, por la que encabezaba Andrés Herzog, y tras el Congreso anunció que dejaba la formación magenta, por la que ha sido diputado por Valencia esta legislatura. Un acta a la que renunció el pasado 7 de abril, tras discrepancias con la cúpula de la formación.